¿Qué es lo que nos puede dar el Señor? El Señor nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Y todavía nos pone de ejemplo, si ustedes, hay alguno de ustedes que si su hijo les pide pan, ¿ustedes le dan una piedra? ¿Verdad que no? No somos tan malos. ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿Qué es lo que le pueden dar los padres a sus hijos? La comida, la educación, valores. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios a nosotros si pedimos, si buscamos, si llamamos? Si le pedimos a Dios un millón de dólares, ¿nos lo dará? Si le pedimos un carro del año, ¿nos lo va a dar? ¿Qué es lo que va a dar el Señor? El Señor lo que nos da, y Lucas nos da la respuesta, en el paralelo. Mateo lo que nos dice, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan? Pero Lucas dice, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo? Eso es lo que nos va a dar el Señor, el Espíritu Santo. Y muchos dirán, ¿yo qué hago con el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo te va a dar los dones, los carismas y los frutos que tú necesitas para desenvolverte en la vida diaria. El Espíritu Santo te va a dar todo lo que tú necesitas para ganar en la vida, para luchar por tus sueños, para cumplir tus metas. Dios no te va a dar el millón de dólares, Dios no te va a dar el carro. Dios te va a dar los dones, la inteligencia, las relaciones, para que tú trabajes, te esfuerces. Entonces, ese pidan y se les dará, no es pedir y me quedo de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Es que voy a pedir, voy a buscar, voy a llamar, me voy a mover. Cuando le pido al Señor es un pedir activo, porque yo también busco, yo también llamo. Dios no va a hacer lo que me toca hacer a mí. Dios me va a dar lo que yo no puedo conseguir por mis propias cuentas. Dios me va a dar a mí aquellos dones que vienen de lo alto para que yo me pueda desempeñar. Por eso a mí me encanta aquella anécdota de que Dios no cuida bicicletas. De aquel hombre que vivía cerca del mercado, pero un día decidió irse al mercado en bicicleta. Despistado como no hay, parquea su bicicleta en cierto lugar, se va a hacer las compras, termina de hacer las compras y se le olvidó que se había ido en bicicleta. Se regresó a la casa caminando y hasta en la noche, mi bicicleta, Dios mío, tanto que quería esa bicicleta. Señor, por favor, ayúdame a encontrar esa bicicleta mañana. La va a buscar en la mañana con poca esperanza al mercado y para su sorpresa la encontró justo donde la había dejado. Se monta en la bicicleta y en lugar de regresarse a la casa, se va a la iglesia. Deja la bicicleta afuera, entra a darle gracias al Señor por haberle cuidado la bicicleta y cuando sale la bicicleta ya no estaba. Dios no cuida bicicletas, Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Dios nos va a dar oportunidades para que nosotros las tomemos. Dios nos va a abrir puertas para que nosotros las crucemos, no las va a cruzar Él por nosotros. Dios nos va a dar su Espíritu Santo para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros caminemos. Él no nos va a llevar chiñados a todos lados. Él va a poner todo lo necesario para que nosotros hagamos lo que nos toca. Pidamos, busquemos y llamemos. Seamos activos cuando oremos al Señor. Amén. Amén.